Hola corazones, bienvenidos a este último programa del año 2019, dándole las gracias desde el fondo de mi corazón por haber estado presente conmigo todo este año, donde hemos tenido la gran dicha de ser parte de sus hogares y ustedes de ser parte de mi vida. Esto que empezó como un sueño hace unos años atrás, siempre lo digo y se los repito, lo he hecho con mucho amor y lo seguiré haciendo con mucho amor hasta que ustedes me permitan estar y entrar en sus casitas, pero no perdamos más tiempo, hoy les tengo preparado un súper especial musical donde vamos a disfrutar una vez más de esos invitados que han pasado por aquí por nuestra casita, donde tenemos la fiesta a flor de piel, así es que yo espero que usted lo disfrute al igual que nosotros, ya acercándose las 12 campanadas del año 2020, donde le daremos la bienvenida a un año más lleno de vida y llenos de salud, esperando en nuestro Señor Jesucristo que ese sea el factor número uno que nos espere en el año 2020. No perdamos más tiempo, yo soy Sandra Mercado y nuestro programa comienza ya. Quiero darle las gracias a estos sponsors que han estado con nosotros desde el día uno, señores, y uno de ellos es el doctor Raulito Peña del Peña Institute. Si usted necesita una operación de cataratas o hacerse un LASIK, esa fabulosa operación que es para quitarse los anteojos, usted tiene que visitar al doctor Raulito Peña, como dicen por ahí, el mejor doctor de la bolita del mundo. Muchísimas gracias de todo corazón por haber estado siempre al pie del cañón apoyando a Noches con Sandra. ¿Y qué les parece si en la parte musical nos vamos con un súper artista de la música instrumental, Rolando Morejón, y un poquito de romántico con una bandita norteña de Ismael Gutiérrez. Vamos a disfrutarlo y regresamos con más. Con mucho cariño para Sandra. Rolando Morejón, y un poquito de romántico con una bandita norteña de Ismael Gutiérrez. Rolando Morejón Rolando Morejón, y un poquito de romántico con una bandita norteña de Ismael Gutiérrez. Rolando Morejón, y un poquito de romántico con una bandita norteña de Ismael Gutiérrez. Rolando Morejón, y un poquito de romántico con una bandita norteña de Ismael Gutiérrez. Rolando Morejón, y un poquito de romántico con una bandita norteña de Ismael Gutiérrez. Rolando Morejón, y un poquito de romántico con una bandita norteña de Ismael Gutiérrez. Rolando Morejón, y un poquito de romántico con una bandita norteña de Ismael Gutiérrez. Con mucho cariño, para Noches con Sandra. Léeme la mente y mi forma de sentir. Piensa lo que pienso y sueña junto a mí. Enamórate de mi alma, de mi presencia y mi existir. Siento tus palabras que tocan mi corazón. Siento el regocijo de tu sonrisa y tu pasión. Te miro y te suspiro y me vuelvo a enamorar. Hoy la luz del día brilló mucho más que ayer. Y este amanecer que quiere verte otra vez. Ya mi corazón te extraña y te vuelve a suspirar. Y solo tú, y solo tú mi amor, me enamoras más y más. Siento tus palabras que tocan mi corazón. Siento el regocijo de tu sonrisa y tu pasión. Te miro y te suspiro y me vuelvo a enamorar. Cada que te miro dentro de tu habitación, me siento a tu lado y quiero hablarte de mi amor. Decirte lo que siento, abrazarte con fervor. Y sin duda, volverte a conquistar. Como necesito escuchar tu dulce voz. Esta luz del día me lo vuelve a recordar. Quiero estar contigo, sentirte enloquecer. Mientras yo, mientras yo de ti me vuelvo a enamorar. Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Ok Rowdy, sigues viendo 2020. ¿Qué has hecho desde que te hice el Intralasic aquí en el Peña a Instagram? Más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Corazones, otro patrocinador al que quiero darle las gracias. Es a Vanguardia, a Vanguardia Universidad de Belleza y Salón por siempre también estar presente en nuestro programa. Muchísimas gracias a ustedes. Pasen por ahí, si usted quiere realizar una carrera, además de la que usted lleva en la casa, como ama de casa, pero salga a buscar sus sueños. Yo le exhorto a que pase, si le gusta la belleza, si le gusta el maquillaje, el cuidado del cabello, de las uñas. Pase por Vanguardia Universidad de Belleza y Salón para que usted tenga una carrera profesional y lleve parte del sustento a sus hogares. ¿Qué les parece ahora si nos vamos a disfrutar un poquitito de la música que nos gusta en el Valle de Texas y en el norte de la República Mexicana? Un poquitito de ese sabor de norteño banda con Rebelde y Julio César. ¡Disfrútenlo! No sé por qué, no tienes duda Yo te demuestro, lo que yo siento Mi sentimiento, mi sentimiento Ella princesa, de ojitos negros, de pelo largo Eres tan linda, y tu sonrisa, que me fascina, que me fascina Y no es por hablar de más, pero yo sin ella no podría estar ¿Por qué me enamoré? ¿Y por qué fue de ti? ¿Por qué tuve que ser yo el que no puede estar sin ti? Respuesta no encontraré, no me voy a arrepentir Pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí ¿Por qué? ¿Por qué fue así? Y así suena rebeldes chiquita Y no es por hablar de más, pero yo sin ella no podría estar ¿Por qué me enamoré? ¿Y por qué fue de ti? ¿Por qué tuve que ser yo el que no puede estar sin ti? Respuesta no encontraré, no me voy a arrepentir Pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí ¿Por qué? ¿Por qué fue así? Perdido por confiado Así me siento yo desde que huiste de mi vida Le diste un golpe a lengua y bien que me lo merecía Yo no te valoraba y poco a poco te perdía Tanto me lo advertiste y hasta sinceramente me atreví a desafiarte Confiaba que me amabas y pecabas Te arrogaste, pero llegué a tu tope y lo mostraste al arreglarte ¿Y dónde ha quedado aquel que se confiaba que todo estaba arreglado? Ese que perdonabas con cien rosas y regalos Aquel que se juraba que te tenía entre sus manos ¿Y dónde se ha quedado aquel que disculpaba a ti por tanto que te hacía? Y que dio un solo beso a tu pie y la derretía Aquel que te tenía placeres y sin medida ¿Y dónde se ha quedado? Porque al verme al espejo solo se mira un hombre derrotado Tanto me lo advertiste y hasta sinceramente me atreví a desafiarte Confiaba que me amabas y pecabas de arrogante Pero llegué a tu tope y lo mostraste al arreglarte ¿Y dónde ha quedado aquel que se confiaba que todo estaba arreglado? Ese que perdonabas con cien rosas y regalos Aquel que se juraba que te tenía entre sus manos ¿Y dónde se ha quedado aquel que disculpaba a ti por tanto que te hacía? Y que dio un solo beso a tu pie y la derretía Aquel que te tenía placeres y sin medida ¿Y dónde se ha quedado? Porque al verme al espejo solo se mira un hombre derrotado Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra ¡Gracias! 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 Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra ¿Qué les pareció, corazones? Yo espero que a usted se le esté pasando de maravilla En este último programa del año 2019 Pero ahora también tengo que agradecer a nuestros amigos de Flash Pet Salon Flash Pet Salon que es el hotel 5 estrellas Para esos chiquitines de cuatro patas que tenemos brincando Saltando en nuestra casita Claro que sí que usted tiene que pasar por el 600 norte de la Sherry Road En la suite, en la ciudad de Mission A Flash Pet Salon Si usted va a salir de vacaciones en esta época Donde todavía queda la época de Reyes Donde todos los latinos lo celebramos Vaya y des una voltecita y deje a sus niñitos de cuatro patas Bien cuidados porque contamos con paquetes de baño, de grooming, de spa Y las instalaciones 5 estrellas Donde tenemos suites súper especiales y gigantes Para que los niñitos anden corriendo, saltando Y siéntanse como en casita Además, un dato que les quiero recordar Es que trabajamos de lunes a lunes No descansamos para que usted tenga una comodidad súper espectacular El sábado o el domingo que usted salga de la casa Y quiera ir de compras O quiera tener el chiquitín bien limpio, rico y oloroso Flash Pet Salon Porque recuerde que en Flash Pet Salon Su familia es nuestra familia ¿Qué les parece si ahora nos vamos a una musiquita romántica? Porque aunque sea fiesta y fin de año Pero el romanticismo nunca puede dejarse pasar por alto Porque todos somos románticos en esta vida Y lo más bello es estar enamorado y el amor Nos vamos ahora a disfrutar una rolita con Versace Y regresamos con más No sé tú Pero yo no dejo de pensar Y un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez Cantamos No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me hiciste Y el momento que con besos construiste No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar En mi alma no te dejo de pensar En mi alma no te dejo de pensar Con las gentes, mis amigos, en las calles Sin testigo no sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Si de insomnio yo me enfermo Me haces falta Mucha falta No sé tú Las noches ahora son más brillantes Más brillantes Noches con Sandra Noches con Sandra Las noches ahora son más brillantes. Más brillantes. Noches con Sandra. Corazones, espero que le haya gustado la selección de artistas y de música que decidí ponerles el día de hoy. Celebrando ya el último domingo del año 2019. Yo me siento súper bendecida, súper feliz de que estemos juntos un domingo más y esperando el año 2020. Pero ahora tengo que agradecer a nuestros amigos del Embassy Suite que todo este año han estado permitiéndonos grabar nuestro programa en sus instalaciones. Señor, el Embassy Suite del Hotel 5 Estrellas que usted va a encontrar en el Valle de Texas, específicamente la ciudad de McAllen. En el 800 Convention Center de la ciudad de McAllen está el Hotel Embassy Suite by Hilton, donde todas nuestras habitaciones son suites, donde contamos con alberca, gimnasio, salón de eventos, restaurante, bar. Este famoso Barry's International Bar que nos prepara siempre una bebidita refrescante como esta que nos ha preparado el día de hoy para terminar el año. Una bebidita así refrescante o cualquier tipo de coctel o bebida usted la puede encontrar aquí en el Embassy Suite en el Barry's International Bar. Así es que dése una vueltecita si usted para el Valle de Texas va a estar en el Embassy Suite by Hilton es que usted se tiene que hospedar. Y el maquillaje, señores, miren qué belleza de maquillaje para esperar el año 2020. Si usted quiere verse así de bella, quiere sentirse como una diva de Hollywood, porque así es que toda mujer nos sentimos cuando tenemos un maquillaje, un peinado súper espectacular. Mayra Pérez es la persona que usted debe llamar aquí en pantalla los teléfonos. No pierda tiempo. Mañana mismo haga su cita para que el 31 usted se sienta toda una reina súper bella y especial. Corazones, y ya hemos llegado a la parte final del programa. Ya me tengo que despedir, no sin antes darle las gracias, inmensas gracias por haber estado acompañándonos y apoyándonos todo este año. Yo espero que el año próximo también seamos parte de sus domingos y de su casita en compañía de esos seres queridos. O ahí acurrucadito ya, o esta hora para dormir. Pero no me puedo ir sin agradecer a todos y cada uno de mis televidentes. Gracias del alma y gracias de todo, con todo mi corazón, señores. Hasta se me traba la lengua porque no saben lo feliz que me siento de poder sentarme aquí cada domingo y llevarle un programa ameno, un programa interesante con temas que estén a la orden del día y que sean interesantes para ustedes y para mí también. Tengo que despedirme ya con la última frase de este año 2019 y es La vida nos bendice con un nuevo y hermoso año en puerta. Que Dios te proteja, que Dios te bendiga y te respalde en todo lo que hagas. Que Él sea tu fuerza y mi fuerza cuando estés débil y cuando necesites apoyo. Y recuerdas que no estás solo. Nos vemos en el año 2020, si Dios lo permite. ¡Feliz año nuevo! ¡Bravo! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!